Telesur, Internet, Televisión y Telefonía presenta ¿Qué tal amigos, cómo están? Qué gusto saludarlos, esto es Surfeando, un nuevo programa en el cual estaremos chacoteando toda la vida política, el acontecer y todo lo que viene desempeñándose desde el inicio ya de las campañas, este primero de marzo a nivel nacional, pero particularmente en la parte de la zona sur de Jalisco, surfeando y no porque estemos en el mar pero si vamos a surfear en las olas de la política, vamos a tener una entrevista en cada programa con los distintos actores de nuestra región, del estado y del país y yo estoy muy contento porque en este programa me van a estar acompañando en la conducción que además va a ser itinerante porque hoy me toca a mí pero luego les va a tocar a ellos, mi amiga Selena Pozos Valdés y nuestro amigo Dante Lepe, no es Dante Delgado, Dante Lepe No se equivoque Está Delgado No se equivoque Está Delgado Selena, Dante, bienvenidos, muchas gracias y bueno este proyecto de Surfeando pues pretende poner a cuadro y llegar a la televisión y a las pantallas de todos los hogares en los que estamos tenemos las distintas alternativas políticas que se vienen presentando en esta elección que dicho sea de paso es una elección yo creo que la más competida en muchísimos años, hay actores importantes que vienen a presentarse y que además con las coaliciones que se han generado pues tiene como que otra, otro tinte no tiene como que otra perspectiva de votación se concentra, no se pulveriza tanto y además con un partido también aparte de las coaliciones que ha sido en los últimos años el que ha tenido pues más despegue no este como partido solo por así decirlo Así es, creo que va a ser un experimento esta elección porque finalmente hay situaciones que realmente son diferentes el hecho de que estén dos partidos juntos que anteriormente eran parte de partidos digamos opuestos en cuestión a sus ideologías y ahora tienen que juntarse y pues buscar un proyecto junto ¿no? y ahora pues está defendiendo el partido en el poder y así como me sé que va solo ¿no? Finalmente creo que es un experimento político y muchas cosas que van a salir realmente muy interesantes Selena, a ver, tú que te conoces a la perfección la pisada de Misur TV este, danos un recorrido por donde nos vemos porque vamos a tener invitados de prácticamente todo el distrito 19 que ya estamos ahí y parte también del distrito que es el 18 de San Gabriel, bueno de San Gabriel hacia allá, que es Autlán a ver, cuéntanos la pisada de Misur TV Pues muchísimas gracias Dante te saludo a ti primero porque tengo la oportunidad de poder llevar a cabo un proyecto y bien agradecida de poder coincidir en estos espacios y poder llegar a pláticas que ojalá le puedan nutrir a la gente y después de veintitantos años, señor jefe Bueno, pues es que... Algo lo ponía, teníamos que poner a hacer al señor patrón y dijimos, bueno, ¿quién que nos levanta el rating? O sea, alguien tiene que trabajar para que acá mis amigos se diviertan Obviamente, y se me hace que la diversión va a estar incluida en tu pausura Bueno, pues bienvenida a toda la gente que nos hace el favor de su atención Desde Acatlán de Juárez llegamos a través de esta gran batalla que es Misur TV Gracias por permitirnos llegar allá a la comodidad de su casa Nos vemos desde Acatlán de Juárez pasando toda esta línea de los municipios que atraviesan La autopista Guadalajara-Colima Llegamos a Ciudad Guzmán y de Ciudad Guzmán nos vemos hasta Pihuamo pasando por Tamazula Obviamente llegamos al municipio de Tonila Y todas sus comunidades y delegaciones Y de aquel lado del Llano en Llamas estamos en San Gabriel, Tolimantos, Cacuesco Zapotitlán de Vadillo y por supuesto las redes sociales Estamos como Misur TV, tanto en Facebook como en Instagram Así que estamos en todos lados Y en Zapotlán del Grande, por supuesto También llegando hasta el Fresnito Que es la delegación más grande de Zapotlán del Grande Y a Paztepe Entonces tenemos una muy, muy interesante cobertura Villacorona, de hecho estamos más allá de Acatlán de Juárez en Villacorona Una muy interesante cobertura que nos va a permitir Pues tener una presencia importante Con muchos candidatos Porque hoy ya podemos entrevistar a los candidatos a diputados federales Que es el caso de hoy Por ejemplo Por ejemplo Y vamos a también tener la oportunidad de entrevistar A los candidatos a senadores A los candidatos a gobernadores Y por supuesto A los municipios Que ahí sí Vamos a tener mucho trabajo Porque son 14 municipios Los que estamos cubriendo con la señal De Misur TV A ver, Dante Vamos a aventarnos a la primera ola Tu tema Polémico de esta semana Hay un tema que se está repitiendo Constantemente Y yo como soy arquitecto Y veo el tema de las obras Pues finalmente creo que Son las obras inconclusas Lo que vemos que no funciona Y lo que está pasando Realmente Creo que A nivel nacional Están quedando muchas obras inconclusas Y se ve como que no terminan algo Y ahora vemos que ya están pasando la bolita Para que finalmente las terminen En otra administración Y creo que eso Pues es malo para los mexicanos A ver, tú que eres arquitecto, Dante ¿Conoces a alguien Que llevando ya el 60 o 70% De una casa de superlujo Pare la construcción La demuela Y haga otra? No, creo que finalmente es pérdida Es pérdida Eso fue el parada El nuevo aeropuerto de la Ciudad de México Así es Y era un aeropuerto que lleva el 60 o 70% Para la construcción Que porque había corrupción Por cierto, nunca se demostró la corrupción Pero sí se demostró Que lo que era un berrinche Nada más De hacer el aeropuerto de Felipe Ángeles Este Y parar el aeropuerto nuevo De la Ciudad de México Además era una obra majestuosa Majestuosa Y que le daba mucha vida económica A todas las comunidades Que como efecto colateral Iban a revivir económicamente Pero también Yo creo que es ilógico Y es hasta De ser muy maquiavélico En iniciar obras A final de un sexenio De un trienio O a la mitad Que sabes perfectamente Que no la vas a terminar Pero apostando La continuidad Del que me sucede Al que le heredo el poder O a ver si yo continúo En estos momentos ¿No? Es perder dinero Pero también Es hacerle creer A la gente Que puede haber espacios Que puede haber obras Que pueden beneficiar Y a la hora De la hora Ahí quedan Como viles elefantes blancos Si en tu casa En tu casa En mi casa Gastamos un centavo de más Nos desacompleta la quincena Y entonces Como son presupuestos Que los dineros No son de estas personas Pues válgales Completamente El aire y la vida Porque pues En su lana no es Pero a los que afecta Es a un montón de ciudadanos Que quizás esperanzan En una carretera En un aeropuerto A las empresas Les hacen invertir En los espacios Donde va Alrededor Donde va a estar Ubicada esta obra Y a la hora De la hora Son presupuestos De terceros También Que están siendo Afectados Porque esas inversiones Pues simple y sencillamente Nunca llegan a buen puerto Pero fíjate Además El haber desviado Tanto dinero De otros programas Para tratar De sacar adelante Los caprichos Presidenciales En este En este gobierno Han tenido costos Muy importantes Y nadie ha hablado Por ejemplo De las carreteras Yo desde que tengo memoria En cada sexenio Se venían reencarpetando El 100% De las carreteras federales De la República Mexicana En este sexenio Y ya se va a acabar No se ha reencarpetado Nada Solamente Parches Tramos Espacios En los que se han venido Pues ahora sí que Echando una capa Encima De asfalto Pero no hay un Reencarpetamiento No hay un programa De reencarpetamiento Digo No digamos Todos los fideicomios Que se fueron Pero en fin Creo que ahí Pues la gente Tendrá su mejor opinión Pero vale mucho La pena tomar en cuenta Qué es un gobierno De ocurrencias Y qué es un gobierno De planeación La mañana leía Un editorial Este Que decía Que en este momento El gobierno No piensa A futuro No piensa En las próximas Generaciones En este momento O en el gobierno Actual Lo que se piensa Nada más Es en las próximas Elecciones No en las próximas Generaciones Y eso es muy grave Porque no estamos En manos de un estadista Estamos en manos De un director De una campaña Sí, claro Y creo que finalmente Las obras siempre Se tienen que pensar A futuro El hub Que se iba a construir Con el aeropuerto Internacional Iba a ser un hub Muy importante A nivel Latinoamérica Y qué finalmente pasó Pues lo que tú comentas Aparte que El Felipe Ángeles Pues no hay transparencia De hecho Ninguno de los proyectos Que ha hecho el gobierno Todo lo manejan Como Seguridad nacional Finalmente El 80% De las obras Actualmente Son obras De manera directa Entonces Eso le quita Completamente Toda la Transparencia Y aparte Lo que tiene que estar Al alcance Lo manejan Como Seguridad nacional Y una sorpresa Hablando del tema De bacheos Pues qué quieren El ejército Ya estuvo en medicinas El ejército Ya estuvo Como doctores Como albañiles Y ahora van a estar Encarpetando Mientras la seguridad Nacional Bien, gracias Sí A mí A veces me hacen falta Albañiles Creo que voy a preguntarles A ver si nos lo sobran Algunos ahí Para que los echen Yo que sí Por ahí también En Telesur Tenemos la fecha Tender algunas Fíberas ópticas Yo que pudiera Funcionar ahí el tema Y bueno En esta primera edición A mí me da mucho gusto El invitado Que tenemos aquí Porque aparte Lo conozco De hace muchos años Él es Candidato A diputado federal Por Movimiento Ciudadano Y en el siguiente segmento Vamos a entrar ya Directamente con él Y a mí me da mucho gusto Recibir En este Siguiente segmento A Juan Figueroa Que Pues ha tenido Un trabajo muy importante Dentro de las filas De Movimiento Ciudadano En Zapotlán El Grande Fue presidente Municipal Interino Fue director También del sistema De agua potable Alcantarillado De Zapotlán El Grande Y bueno ¿Quién no conoce A Juan Figueroa Con el tema De Odisea Show? Así que Vamos a ir a un corte Y regresamos ya Para entrarle directo A la entrevista Y vamos a ver ¿Qué tal surfea? Yo me pongo Melentes Porque ya me encandilan Sus fosfosfo De mi Juanito En el corazón Del sur de Jalisco Hay un canal Que lleva la fuerza De tu comunicación A más de 60 localidades Somos Misur TV El canal del sur De Jalisco Nosotros entendemos El poder de transmitir Tu mensaje A una audiencia Comprometida Y en crecimiento Con programación Diversa Divertida Y noticiosa Misur TV Ofrece una plataforma Única Para que tu mensaje Llegue a miles de personas Llámanos al 33 88 80 16 04 Y descubre Cómo Misur TV Puede impulsar Tu negocio Con nuestra amplia Gama de espacios Publicitarios Misur TV El canal Del sur de Jalisco La fuerza De tu comunicación El internet No tiene por qué ser caro La feria de la velocidad Telesur Trae para ti 50 megabits De internet Con fibra óptica Hasta tu hogar Por solo 9 pesos diarios Si Escuchaste bien Por solo 9 pesos diarios En Telesur El internet Más accesible del mercado Y con tarifa fija Es para todos ¿Qué estás esperando? Mejor Vente a Telesur Visita tu sucursal Más cercana O contrata hoy Al 33 88 80 16 88 Tarifa calculada A 30 días Consulta condiciones Y cobertura Bien ya regresamos En este segundo segmento De Surfeando Y bueno Como les dije Antes de salir A mí me da mucho gusto Que en estas pantallas De Surfeando Recibamos a nuestro amigo Juan Figueroa Que tengo muchos años De conocerlo Pero además Alguien bien versátil Y ahorita lo vamos A ir conociendo Juan Figueroa Es candidato a diputado Federal por el distrito 19 Por el partido Movimiento Ciudadano Bienvenido Juan Gracias Pepe Celina Dante Que gusto saludarlos Que bueno que les hablé Antes de llegar Porque yo venía Con mi traje de baño Y mis chancletas Pero alcancé A regresar A ponerme ya presentable Pero si podemos cantarnos La de la sirenita No a Caco La de Rigo Tobar ¿Cómo te ha ido ¿Cómo te ha ido Juan? A ver Platícanos Primero ¿Cómo llegas A ser candidato A diputado federal? Pues mira Toda mi carrera Política Todo el tema Que tengo En el servicio social Se ha dado De manera circunstancial Desde que Me hicieron el favor De invitarme Y digo me hicieron el favor Porque en su momento Te podría decir Que no tenía yo Muchas ganas De participar De invitarme Para ser Parte de una planilla Yo estaba muy alejado De eso Estaba con Mi grupo musical Con mi empresa Trabajando Yo sentía Que más o menos Habíamos ya Medio acomodado La situación Familiar Y Me invitan Y yo Pues me contuve Me contuve No quise Entrarle Algunas semanas Pero también Me di cuenta Que soy una persona Muy crítica Y soy una persona Que criticaba mucho Cómo se hacían Las cosas en el gobierno Y también Llegó un momento En que dije Si no Le entramos nosotros A poner un granito De arena Pues las cosas Nadie me las va a venir A solucionar a mí Y entonces Así es como Entro primero A la política Y de manera circunstancial Soy luego presidente Interino Y de manera circunstancial Soy luego director De agua potable Y te puedo decir Que hace Tres o cuatro meses No tenía yo En mi plan De vida El ser candidato A diputado federal Pero Soy una persona Que cree que Desde la trinchera Que me pongan Si se puede ayudar Voy a estar ahí Y vi que había Una oportunidad De aprender Vi que había Una oportunidad De que si lográbamos Este objetivo Podíamos trascender Y ayudar Y aquí estamos De manera circunstancial Porque No es nada Que hemos andado Persiguiendo Ni buscando Sino que Las circunstancias Se dieron Para estar aquí Con ustedes Hoy Platicando Como candidato Pero si hay un compromiso ¿No? Un compromiso Que siempre Se ha notado De Juan Con la ciudadanía Siempre tratando De aportar Y bueno Tenemos algunas preguntas Que te vamos a hacer En el segundo segmento Pero ahorita Te vamos a dar oportunidad Para que nos platiques ¿Cuál es tu plataforma? Y yo aquí ya Les doy la palabra A mis compañeros En el tema De algunas preguntas La idea En este Surfeando Es Que tengas tú La oportunidad De expresarte En las pantallas Cubrimos casi todo El Distrito 19 Este Llegamos desde 4 mil hogares Gracias a la A la red De Link Telecable Tamazula Y de Tele Sur Entonces aprovecha Juan Aprovecha Pues mira Yo creo que Como todos Los mexicanos Le escuchaba Hace un momento Lo que ustedes Estaban platicando Pero yo creo que Hay mucha tela De donde cortar Y creo que Alguien tiene que Levantar la mano Y tiene que Levantar la voz Y si lo puedo hacer Yo desde una tribuna Como es el Congreso De la Unión Voy a estar encantado De representar A este distrito Porque creo que Hay muchas cosas Que también No han No han estado Correctas Yo creo que En el tema De salud Se nos ha quedado De ver mucho Nos engañan Diciéndonos que Estamos como En Dinamarca Que con una Mega Farmacia Una mega Bodega Se va a surtir A todo un país Y se va a aliviar A todo un mundo O sea Son sueños guajiros Pues Pero creo que Más de De la Ya de la broma Creo que Nos deberían De lastimar Esas cosas Creo que Deberíamos De estar Molestos De que A veces Ofendan nuestra Inteligencia Ese tipo de cosas ¿No? Hace unos días Escuché que Por ahí El mandatario Decía que Que por qué No se iba a poder Lograr esto Si Sabritas y Coca-Cola Podía hacerlo en todo México ¿No? Pues yo creo que Le faltó investigar Los cientos de miles De personas Que están involucradas En una Logística Para poder distribuir Este tipo de marcas Vehículos Sedis Personal Etcétera Bueno Es una broma Pues sin lugar a dudas Y sin embargo Pues juegan Con Con la ignorancia Del mexicano Y le apuestan a eso A que Pues sí Como está muy grandota Pues nos va a servir No, pero Hay muchos temas más Tema de Educación Creo que Yo soy del tecnológico De Ciudad Manegresado Gavilán Licenciado en informática Y platicaba hace unos días Con unos maestros Amigos Conocidos Y me decían ¿Sabes qué? Pues inclusive Algunos son afines Al proyecto Del gobierno Que está actualmente Pero decían Pero a mí me molesta mucho Que no nos hayan dado recursos Para el tecnológico Y que hayan apostado Por poner Otras universidades En vez de haber Apuntalado Las instituciones De educación Que hemos dado resultados Por muchos años Me decían Que los tecnológicos De México Agrupan a más De 600 mil Alumnos O sea Que es La comunidad educativa Más grande De Latinoamérica Y sin embargo Recibieron cero pesos De presupuesto Para infraestructura Y para crecer Entonces Ese tipo de cosas Me hacen sentir Que hay muchas Muchas Inconformidades Que creo que Los mexicanos Vemos ¿No? El sistema De Todo lo que es No el sistema El tema del campo Todos los campesinos Cuando ahora recorres El distrito 19 Donde no todo es tecnificado Donde no todo son berries Y aguacates Donde hay gente Que siembra Maíz Sorgo Etcétera Frijol Y que te das cuenta Que les quitaron Todos sus apoyos Pues te da mucho coraje Pero aparte Vas con los ganaderos Y te dicen Oye pues es que La leche no vale nada Y los insumos Valen 20 veces más Y los tienen arrodillados ¿Por qué? Pues porque están dejando Que entre leche en polvo De manera Importación De productos Con un precio Mucho más bajo En los altos de Jalisco Se está viendo Que están tirando Pipas de leche Porque no dan los costos Para sacar adelante El tema Entonces Te das cuenta Que cuando Ves el abanico No solamente Estás afectando A los empresarios Estás afectando A veces A las familias Más amoladas Pues Y luego Estos discursos De Primero los pobres Y este tema De ayudar A la gente Que yo estoy A favor De eso Y estaría Mucho más A favor Si todo eso Que ayudan No se gastara Pues en medicamentos Y no se gastara Pues en Comprarle algo Para que tu niño Pueda ir a la escuela O sea Yo creo que Si te van a dar Pues que sea completo Pues no Pero pues imagínate Todo lo que Que les dan Que yo creo que Habría que Hasta reforzar Esos temas En muchos sentidos Este Tener que gastarlo Porque tu hijo Tiene cáncer Y no hay medicamentos Y se te va a morir Y hubo Miles de niños Que murieron De cáncer En México Y esta apatía Y esta insensibilidad Me parece Absurda Pues Y puedes hablar De gente Que necesita Hemodiálisis Con insuficiencia Renal Que murieron También En estos años Y estamos hablando De más de Un millón Doscientos mil Muertos Entre los que murieron Por la pandemia Los que han matado Con el crimen Organizado Los que murieron Por esta falta De medicamentos Y pues todo eso Es pagar coraje Entonces Ahí es donde Estamos nosotros Tratando de Acercarnos Con una visión Distinta En el sentido De que Cuando yo entro A la política Entro con una visión De haber resuelto Lo que yo tenía Que resolver En mi casa En mi familia Y tratando de buscar Cómo podía ayudar Y ya veo Que se abre Una cancha Grandísima Para ayudar A la gente Desde el gobierno Pero esta perspectiva Es muy distinta A cuando tú entras Buscando cómo vas A sacarle jugo A la política Y esto cambia Dramáticamente Tu óptica Y así es como Hemos ido trabajando Durante estos años Ya agarré el micrófono Yo solo Qué bárbaro Y si no me dices Nada Le sigo Hablando En tecnicismos musicales A Juan Le dan la partitura O Juan Escribe sus canciones Sin lugar a dudas Escribo mis canciones Pero también sé tocar Con partitura Yo creo que La política Un poco es También dejarse ayudar Porque yo me considero Un aprendiz De la política En ocho años Creo que tengo Mucho que aprender Pero también sé Que he vivido Lo suficiente Y he aprendido Lo suficiente Porque he tenido cargos En muy distintos ámbitos Regidor Es una cosa Luego estuve Como presidente interino Después fui Coordinador general De cultura El agua potable Que te hace Ahí sí tienes que estar 100% Al tiro Porque ahí No hay falla Que quepa Y estas Estas diferentes Ópticas Que tú conoces Te permiten Aprender muchísimo Entonces también Te puedo decir Que escribo mis canciones Porque sé Que todo este aprendizaje Pues tengo que plasmarlo También con algo Que tiene que salir De mi ronco pecho Y al son Que te toquen bailar Así es Pues vaya que Le ha tocado bailar A muchos sones A Juanito Porque así se conoce A Juanito En todo Ciudad Guzmán Y en muchas partes No más es que les caigo bien No, no Eres Juanito Eres Juanito De aquí en China Eso hay que decirlo Y hay que decirlo Con todas sus letras A Juanito Figueroa Se le hizo justicia Política Al otorgársele La candidatura A la Diputación Federal O en cualquier puesto Porque Eran unas ganas De participar Después de que Dijo mi mamá Que no quería Y ahora sí No quiero salirme De aquí Cuando estabas en Zapasa Bueno, hasta después Que saliste Eran unos pleitos Encarnizados Que te aventaste Por defender Esas obras Que tantos horas sueños Te costó En programar Y ahora Con la posibilidad De decir Puedo estar En donde se planea Puedo estar En donde se direcciona Y para direccionar La pregunta sería Esto fue como el preámbulo También tendríamos Que sacarle En un momento dado Que el voto del electorado Le dé el CIA Juanito Figueroa También tendríamos Que poner Una alerta Amber De saber ¿Onta el diputado? Porque Ahorita no tenemos Diputado Ni representatividad En el Distrito 19 Mira, yo creo que Eso es No he encontrado La definición Me preguntaron El otro día Que cómo podría Definir La actuación De la actual Diputada Yo digo Que la palabra Que la define Se llama ausencia Pues Nadie la conoce Nadie sabe A qué se dedica Y Juanito Es conocido Pero lo vamos A seguir conociendo No, mira Yo soy conocido En Ciudad de Guzmán Mucha gente conoce Odisea Show Fueron 34 años Pero Yo quiero Me ha dado mucho gusto Cuando llego hoy A los municipios Y les digo Yo formé el grupo Odisea Show Entonces ahí dicen Ay, usted tocó En mi boda O tocó en la quinceañera No me conocen a mí Y yo me estoy dando A conocer Este La gente conoce A un grupo Y creo que La trayectoria Que duró Ese grupo También Eso me da A mí Una Una ventaja Entre comillas De decir Bueno Conozco el distrito Al cien por ciento Pero ahora me toca Recorrerlo Para hacer que me Conozcan a mí Como persona Y ojo A veces El diputado músico No es la mejor idea Yo quiero que sepan Quién fui También quiero que sepan Que tengo una faceta De empresario Que poca gente conoce Pero también Quiero decirles Que tengo una carrera En el servicio público Que también avala El que yo pueda ser diputado Que pueda tomar decisiones Y sobre todo Que soy muy entrón Y que me gusta Entrarle a los golpes Y cuando haya que Defender las cosas Soy el primero Que va a levantar la mano Entonces creo que Conjugar todo esto Porque la música Te hace sensible Pero la empresa Te hace práctico Pero el ciudadano Te hace responsable Vamos a ir a un corte Rapidísimo Regresamos Este Chiste rápido Que la actual diputada Por el 19 La diputada federal Es prima de Nadia Comaneci A caray Claro Sí Nadia Comaneci Vamos al corte Regresamos En el corazón Del sur de Jalisco Hay un canal Que lleva la fuerza De tu comunicación A más de 60 localidades Somos Misur TV El canal del sur De Jalisco Nosotros entendemos El poder de transmitir Tu mensaje A una audiencia comprometida Y en crecimiento Con programación diversa Divertida Y noticiosa Misur TV Ofrece una plataforma única Para que tu mensaje Llegue a miles de personas Llámanos al 33 88 80 16 04 Y descubre como Misur TV Puede impulsar tu negocio Con nuestra amplia gama De espacios publicitarios Misur TV El canal Del sur de Jalisco La fuerza de tu comunicación ¿Qué tal? Soy Selena Pozos Te espero de lunes a viernes A las 8 de la noche Con la mejor información De tu localidad Infórmate con lo más relevante Del sur de Jalisco En Misur Noticias Con Selena Pozos Ponte al día Con Misur Noticias Solo aquí En Misur TV El canal del sur de Jalisco Misur Noticias Ya regresamos en esto que es Surfeando Y el día de hoy tenemos De invitado A Juan Figueroa Juanito Para los que les cae bien Como dice él Este Él es candidato a diputado federal Por el distrito 19 De el partido Muy bien ciudadano A ver Hace rato Nos despedimos del segundo bloque Con una pregunta muy interesante De Selena Que te pregunto ¿Cómo hacer Que Juan Si llega a ser diputado Sea un diputado Presente Y no ausente ¿No? ¿Cuál es la plataforma De Juan O cuál es la propuesta Para así estar presente? Hay otro chiste rápido Llega un diputado Y le dice Su coordinador Oye acabo de atropellar A una persona aquí afuera ¿Dónde me escondo? En tu distrito Ahí nadie te conoce ¿Cómo si verá Juan En el distrito? A ver No Bueno mira Estoy tan arraigado aquí A esta zona Esta tierra Que me vio nacer Que bueno Tendremos que estar aquí Desde luego Muy de cerca con todos Pero hay algo Que apuntala esto Durante la pre-campaña Fuimos a hacer alianzas Con todos los candidatos Pre-candidatos En su momento A municipios Con los presidentes municipales Que iban a reelegirse Y la idea era Expresarles un poquito Cómo podríamos trabajar ¿No? En Ciudad Guzmán Vamos a tener una oficina Que va a estar enlazada Con otra oficina De la Ciudad de México Porque hay muchos Programas y proyectos Que no se realizan Porque los alcaldes No saben Los alcances Que tienen muchos De esos programas Aunque no son muchos Quizás Pero los pocos Que estén Si alguien les ayuda A hacer gestoría Con esos programas Creo que pudiera ser Una excelente forma De que ellos Tuvieran acceso Les voy a poner un ejemplo A nosotros nos tocó En el año 2020 Y 2020 Y 2020 Y 2020 Perdón 2021 Y 2019 Acceder a la Secretaría De Cultura Con el programa De festivales De la ciudad En ese programa Se generaban Dos millones de pesos Para Ciudad Guzmán En esta administración Por ejemplo No se han solicitado Esos programas Nosotros pensaríamos Que al ser De otra De otro Partido El equipo de Guzmán No íbamos a acceder A ese proyecto Es complejo Toda la tramitología Pero logramos acceder Durante dos años El 20 no Porque fue la pandemia Precisamente Y no hubo Programas para festivales Pero así creo Que si esculcas un poco En todas las secretarías Pudieras encontrar Ese enlace Y entonces Servirle A los municipios De la forma En que puedas Tú estar cercano A Banobras Cercano A diferentes secretarías Y sobre todo Se abren ventanillas Estas son las reglas De operación Nosotros Lo que tú En vez de que vengas aquí Estés una semana Déjanos documentación Cuando sea necesario Tú vienes Firmas No sé Hay muchas formas En que creo que podemos Entendiendo que El diputado En esta administración También fue retirado El apoyo Para todos los municipios Que bajaba De diferentes maneras Y hablo de los municipios De todo México Entonces este ramo 33 Que ya no existe Le quitó a los diputados Mucho margen de maniobra Pero lo malo fue Que además de ese ramo 33 Se quitaron un montón De apoyos para los municipios Cero apoyos En todos lados Y yo creo que es momento También de levantar la voz Y siempre El movimiento Se ha pronunciado Por el federalismo Y porque sea La cantidad Que recibe el Estado Pues acorde A la cantidad Que le aporta A la federación Entonces Hay muchas formas De cómo estar cercanos Primero con los municipios Y con una casa De enlace Aquí en Zapotlán Que permita Que los ciudadanos Tengan cercanía Con su diputado Además yo te voy a decir una cosa Te puedo echar aquí Un choro mareador Pero estamos ensurfeando El asunto Realmente es que Yo soy una persona cercana Por naturaleza Pues O sea No necesito Venir a inventar El hilo negro Para decir Yo voy a estar cerca De la gente Y voy a atender siempre A la gente Porque lo hice Como presidente interino Lo hice como director Todo el que quería Hablar conmigo Siempre tuvo un espacio Y creo que es la forma En que tú puedes estar cercano Con los ciudadanos Hoy día Muchas personas Cuando vas Y te paras En su casa Te dicen Pues sí Ya les toca Las elecciones Vienen Y hablan bonito Dice Y luego ya nunca Se vuelven a parar Ah Le dije Mire La diferencia Es que si van a venir A hablarle Bonito Un montón de gente Pero Algunos Hablan Pero no hacen nada La diferencia Es que algunos Tenemos una historia Que nos precede Y que hemos sido gente Que ha hecho cosas Que le hemos dado resultados Y que hemos Nuestra historia Nos respalda Como personas cercanas A los ciudadanos Cuando usted investigue Tiene 90 días Para que investigue El perfil De un servidor Y ya usted sabrá Si me quiere dar Su confianza o no Un poco ha sido Esta dinámica La que hemos establecido Con los ciudadanos Y creo que esto Nos acerca Pues a la ciudadanía Hay un tema Muy importante Hablando de la sequía De recursos Hay un tema Muy importante Que es el tema Del agua Creo que Los diputados Ahorita en esta legislatura Dejaron pasar Ese tema Y los gobiernos Entonces Pero es un tema De recursos Porque si no Se le invierte Al tema del agua Sobre todo En tema de educación Y en tema De captación Y también La otra Es en el tema De cómo poder Tener más agua A lo mejor Aquí en Zapotlán No se siente Porque ve en la laguna Y dicen Pues ahí hay agua ¿No? Pero la realidad No es así Hay municipios Que están Realmente en una crisis Muchos municipios Y yo creo que Te van a empezar A platicar Ese tema Tan importante ¿Qué has pensado Tener más del agua? Que finalmente Tuviste una buena Experiencia En Zapasa Y creo que Pues tú Tienes un diagnóstico De cómo está la situación Mira Se ha hablado mucho Técnicamente De que estamos En una cuenca Endorreica ¿No? Si yo Guzmán Toda el agua Que llueve En este vaso Va al subsuelo Necesariamente De la ciudad Porque no hay Hacia donde se vaya Quiere decir Que una buena Temporal de lluvias Es buenísimo Para que los mantos Acuíferos Se recuperen Una mala Temporal Es exactamente Lo contrario Cuando nosotros Íbamos a salir De Zapasa Traíamos un proyecto No íbamos a salir Cuando nosotros Estábamos en Zapasa Y pensábamos Que pudiéramos continuar Había un proyecto El cual se iba a trabajar Por los medios Adecuados Con las personas Que manejan Todo lo que es Los cultivos Tecnificados Y aguacates Etcétera En donde Hubiera la posibilidad De generar Precisamente Pozos de absorción En una cantidad Específica Por cada hectárea Esto implicaba Multiplicar por 10 La cantidad De captación De agua Para que el subsuelo Se reabasteciera Eso Y lógicamente Esto es un tema Muy complejo A nivel mundial Inclusive Pero si tú Tomas en cuenta Esa captación De agua Y si tú además Endurecieras un poco Los temas Con respecto A la deforestación Que creo que es otra Cosa que nos han quedado De ver a todos Los mexicanos Y nos da mucha tristeza Ver bajar Camiones Y bajar Camiones De madera Creo que eso Cambiaría dramáticamente En pocos años La situación De Guzmán Para bien Y que inclusive Generaría que En 15 o 20 años Las personas Que se dedican A estos cultivos Siguieran produciendo Siguieran produciendo Y generando riqueza Porque al final Es un negocio Que lo que tienen que hacer Es invertirle Para que siga Siendo negocio Y el negocio Es tener el agua En esta cuenca Entonces Creo que hay Favoreciera ¿Votarías Eso de convertirte En lista Estoy hablando de la salud Estoy hablando Del deporte Estoy hablando De la cultura Y el arte Y estoy hablando Del otro Que ya se me olvidó La educación La educación Es correcto Que abordé hace un momento Con el tema Del tecnológico Si esos cuatro pilares Un niño Los tiene Desde que Desde que se forma En el seno De su familia Y crece Creo que lo conviertes En un ciudadano Distinto Una persona Que va a poder Desarrollar Todas sus capacidades Siempre y cuando No le falten Esos cuatro temas Entonces Yo creo Más allá De que ahorita Te cuente Y te diga Pues tengo lista La iniciativa Etcétera Yo te puedo platicar De que cosas Si hemos ya avanzado Por ejemplo Tenemos una reunión Con músicos En donde yo les digo A mi me gustaría Mucho llevar Una iniciativa Donde los ayuntamientos Entregaran Un porcentaje Mínimo De su presupuesto De egresos Que fuera dedicado A la cultura Y el arte Y Te voy a poner Un ejemplo rápido Ciudad Guzmán Cuando nosotros llegamos Le entregaba 300 mil pesos A la cultura Y el arte Cuando nosotros salimos Eran cerca De 3 millones Pero aún así Era menos del 1% Lo que se le entregaba Si logramos Que fuera El 3% Con el presupuesto Que tiene actualmente Poniendo como ejemplo Sé que no es algo fácil Pero es algo que Como impulsor De la cultura Me gustaría mucho Incursionar en esto Aún no llegamos Al grado De decir Tenemos listas Este tipo De iniciativas Pero creo que Tiene un corte rapidísimo Y regresamos Estamos surfeando Y bueno No se nos olvide Donde se queda Juan En la parte Del Corralón Y por cierto También vamos a comentar Una propuesta Al regresar De la verificación Pero ya sin costo Ahí lo vamos a ir comentando Vamos a un corte rapidísimo Regresamos Esto es surfeando En el corazón Del sur de Jalisco Hay un canal Que lleva la fuerza De tu comunicación A más de 60 localidades Somos Misur TV El canal Del sur de Jalisco Nosotros entendemos El poder De transmitir Tu mensaje A una audiencia Comprometida Y en crecimiento Con programación Diversa Divertida Y noticiosa Misur TV Ofrece una plataforma Única Para que tu mensaje Llegue a miles de personas Llámanos al 33 88 80 16 04 Y descubre Como Misur TV Puede impulsar Tu negocio Con nuestra amplia Gama de espacios Publicitarios Misur TV El canal Del sur de Jalisco La fuerza De tu comunicación Ya regresamos Ya regresamos Amigos Gracias por seguir Con nosotros Y bueno Nos quedamos Antes de ir al corte Juan Con una propuesta Para el tema De cultura Pero estabas hablando De cuando los carros Se quedan Dos o tres meses En un corralón Y cuesta Un dineral Hablo de Todos aquellos temas Que vivimos El día a día Los mexicanos Y que de repente No entendemos Por qué sucede Yo como empresa Llega un vehículo Choca Y da un pequeño golpe Y no se puede arreglar Aunque tú traigas El seguro Porque el otro Fue el que te dio Y se tienen Te lo tienen que llevar Al corralón Y entonces Tu vehículo Que todos los días Produce Pues se va Y está Dos o tres meses Mientras se llega A un arreglo Y muchas veces Se llega Un arreglo Un día después Pero de todas maneras ¿Qué se tiene que hacer La verificación Y qué tiene que hacer Un peritaje Y en qué Deriva esto Pues en corrupción Hay que pagar La mordida Para que te dejen Que el vehículo X, Y, Z A mí eso me parece Algo que me duele Y le lastima A muchos mexicanos Y yo creo que Tendríamos que legislar En ese tipo de temas Creo que Cuando tú tienes La cercanía Con los ciudadanos Y cuando no pierdes Tú un sentido Ciudadano Aunque seas tú Un servidor público O un político De repente Los pequeños detalles No los pasas Por alto Y creo que De eso se trata Un poquito Que las leyes A veces Son muy Estrictas En ciertos temas Se endurecen Para muchas cosas Pero al final Hay pequeños detalles De procedimiento Que le cuestan Mucho dinero A los mexicanos Y yo creo que Ahí hay muchas cosas Que platicando Con cualquiera de ustedes Estoy seguro Que me pueden decir Oye, ¿sabes qué? Yo creo que también Se podría legislar En X y Y temas Y creo que esto Solamente te lo da La cercanía Con la ciudadanía Si llegan a ser Diputado federal Y todos los que lleguen A ser diputados federales En la próxima legislación En la próxima legislatura Tienen una Tarea Impresionante Recuperar los fideicomisos Los fideicomisos Fueron Barridos Para convertirlos En becas Para la Caguama Este Y pues muchas cosas Que realmente Hoy no los vemos Pero si desapareció El Fonaes El Fonden Muchísimos fideicomisos Que si le ayudaban A la vida Cotidiana Del país Y a esas zonas rurales Empresas sociales Etcétera Pero Dentro de lo más fuerte Que puede venir Ustedes En la Cámara Alta Juan Es la pelea Por hacer respetar La constitución Eso viene fuerte Porque si bien Va a entrar Un bloque importante Del partido En el poder Y los Visos Y los tintes Del presidente Son muy claros El quiere Modificar la constitución Para ser amo y señor De todos los poderes Esa es la tarea Más importante De los legisladores Federales Juan Sí Mira Yo voy a Pronunciarme a favor De los programas sociales Sobre todo algunos Como el de adultos mayores Por ejemplo Yo creo que la gente Que ya le dio una vida entera A un país Se merece Una pensión digna Yo Inclusive te diría Hay jóvenes Este Que están recibiendo Algún apoyo Y creo que En algunos casos Han sido fructíferos Yo no estoy En contra de eso Yo es más Te diría que En Movimiento Ciudadano Se ha pensado Por ejemplo En el apoyo Para cuidadores De enfermos Que es Un apoyo social Que mucha gente Se le dedica Tiempo completo A un enfermo Y no recibe Absolutamente En Estados Unidos No hay Ningún apoyo Es correcto Así es Entonces Nosotros Yo no estoy en contra De los apoyos sociales Podrá haber controversia Soy empresario Y eso de repente Te pone ahí Entre la espada Y la pared Pero por ejemplo A mí me da mucho gusto Que mis trabajadores Hoy puedan vacacionar Más Y Movimiento Ciudadano Fue un impulsor De que fueran más vacaciones Hoy tenemos un salario Más digno Yo no estoy en contra de eso Nos cuesta trabajo A los empresarios Sí Nos echan Nos cargan la mano A nosotros Nos cuesta trabajo Pero yo no estoy En contra de eso En lo que sí estoy en contra Es Atentar contra las instituciones Creo que El atentar contra el INE Contra el Tribunal El Supremo Tribunal de Justicia Contra todo esto Que tú dices Desaparecer fideicomisos Desaparecieron Y lo que genera Contrapesos 29 programas De apoyos para el campo Están desaparecidos O sea Todo eso Creo que Es lo que yo no podría Aceptar Que se siguiera adelante Con ello Creo que el INE Es una institución Que Hizo presidente Al presidente Garante de la democracia Entonces Qué bueno que Que siguiera el INE Todo el tiempo Y se fortaleciera Más Entonces Yo creo que hay cosas Que son para mí Muy claras Que tengo que defender Y habrá otras En las que puedo yo tener Hasta cierta Cierta cercanía De que se estén Realizando Porque Aunque Si bien dices Pues Es el apoyo Para la Caguama También de ahí Puede ser que Algún chavo Que no Si no hubiera tenido Ese apoyo A lo mejor Quizás no hubiera logrado El objetivo Si Juan Pero O sea Las becas deben de ser Con un análisis Profundo Para que sean Bien direccionadas No al Por mayor No al Dios dar En nuestra En el tecnológico Nos llegaba una beca Recuerdo yo Mucha gente cree Que todos estos apoyos Son ya de hoy Toda la vida Han existido Hay un tema Que es también Muy delicado Que se dice Que van a desaparecer Los apoyos Si no se vota Por determinado partido Sabemos que están Elevados a rango Constitucional Movimiento Ciudadano Votó porque se elevaron A rango constitucional Gane quien gane La gente va a seguir Recibiendo Estos apoyos Pero por ejemplo El tecnológico A nosotros Llegaba una beca Pero Tenías que tener 85 de promedio mínimo Claro Había reglas de operación Claro Había reglas de operación Así es Vámonos Vámonos Perdón que interrumpa Porque el tiempo Se nos viene encima Vámonos con las preguntas Las preguntas Le vamos a dejar A Celina La caída de la tabla Y le vamos a dejar A A este Adante la salpicada Y yo me quedo con La pregunta De surfiando Tu mejor ola Primero las damas La caída de la tabla Que casi Casi Juanito Figueroa Se cae de la tabla Cuando deja de ser El director De Zapasa Por ir a defender Como ciudadano Su obra De decir Si pudimos haber Hecho bien En la primera Tormenta de Ciudad Guzmán En la Boca de Tormenta De Leona Vicario Y que te peleaste Con la autoridad Municipal Para defenderla Como ciudadano Te caíste de la tabla Te tambaleaste Te ahogaste O como salió Juanito Figueroa Te voy a decir algo Pero la defendió Como si de veras Todavía estuviera Al cargo Del presupuesto Te voy a decir algo Yo soy Un ciudadano Tranquilo Pero jamás Me voy a permitir Que me pongan El pie En el pescuezo Y yo creo que La autoridad llega Y creo que quiere Atentar Contra Contra la ciudadanía En muchos sentidos Y la verdad Es que Ahora no me arrepiento De todo lo que dije Y todo lo que hice Y es más No me arrepiento Porque ahora estoy Más seguro De que dije la verdad Y no me equivoqué O sea Hubo muchos errores Que ha cometido Este gobierno Y en su momento Pues lógicamente La gente que está Acostumbrada A que El que está A cargo de una institución Como Zapasa Tiene que guardar Las formas Y tiene que ser El que recibe Las instrucciones De los que están arriba En este caso El presidente Pues quiero decirte Que me siento Muy orgulloso De cómo actué De cómo defendí Y te voy a decir Una cosa 50 años pasaron Para que Esa obra Pudiera concluirse Para que Cientos de familias No tuvieran Estos problemas Y ahora Que tú me dices Pues yo creo que Al contrario Fue Este Una resbalada Ahí con Con los gritos Pero Seguimos surfeando Hasta salir a la oiga Y vaya que surfearon Porque estaba inundada Toda esa calle Adelante Dante Bueno con el tema De que Los salpicó La ola Finalmente Yo creo que Hubo una salpicada Muy fuerte Alguien dijo Yo no soy Fosfo fosfo A mí me gustan Las cosas en serio ¿Qué piensas de eso? Fíjate que Eso es una Un tema muy interesante Yo creo Que fosfo fosfo Es un tema Que te conecta Con los chavos Y que te Hace Acercarte A una política Más fresca Y Pues más allá De ideologías Políticas Y de Rangos Pues yo Respeto mucho A nuestro gobernador Pero yo sigo Pensando que Fosfo fosfo Es una manera De decir Somos diferentes Y somos Políticamente Inclusive Diferentes Creo que hubo Errores Ahí En ese tema Del destape Del candidato A la presidencia De la república Yo en eso Comparto al CIEM Lo que sucedió Lo que dijo El gobernador Porque me pareció Una falta de respeto Para el partido Para México Pero en otro sentido Creo que Yo Lo vería Con más Tranquilidad Y al contrario Yo pienso que Hay mucho que Mostrarle a los jóvenes Que estamos dispuestos A acercarnos a ellos Y hay que encontrar La forma Esta elección Que viene Este jóvenes Y La manera De mostrarle A ellos Es claro No son los tenis Es La frescura Con la que tú Presentes Lo que tú Piensas hacer Dentro de De esta elección Además fue un excelente Gancho mercadológico Esa es una realidad Es correcto No, no es por nada Pero Ahí estoy Ay, no es bueno Perdón Los voy a encender Nada más Tres segundos A ver Sin duda La mejor ola Que va a surfear Es la elección Del 2 de junio Pero ¿Cómo surfearla? ¿O cómo crees Que te puede ayudar Y te puede perjudicar Primero Tener un candidato Gobernador muy fuerte Como es Lemus Pero segundo Tener un candidato Presidente De la república Prácticamente borrado Como es Maynes Sí Mira Estamos enfocados En nuestro estado Jalisco Se me cuece aparte Lo han dicho Y en eso estoy de acuerdo ¿Por qué? Porque se han tomado Decisiones Que han Definido Cuál es la ruta De Jalisco ¿Se acuerdan Cuando salió El tema de salud? Cuando hicieron El famoso Proyecto Y desaparecieron La salud gratuita Se llamaba Seguro Popular Y nace el Insabi Que dice Que dice el gobernador Yo no le entro a eso Jalisco se cuece aparte Y ahora Que ya no sirvió para nada Y que ahora hicieron El INSS Bienestar Bueno Yo creo que Jalisco Se cuece aparte Y la gente No necesita explicarle Mucho eso Si entiendo esta parte Yo creo que Pues no podemos Negar la cruz De la parroquia Pero por otra parte Nosotros Tenemos un Nuestro equipo En Jalisco Ha sabido demostrar Que se ha deslindado De cosas Que no son buenas Y ha sabido Apoyar Lo que si es bueno Entonces Yo creo que ahí Está basado Cómo vamos a surfear Esa ola Si Dios quiere Juan pues El tiempo en televisión Es muy corto Luego decimos El programa de una hora Y cuando estamos en producción Una hora Si una hora No nos alcanza para nada Este Nosotros muy contentos De haberte recibido El día de hoy En Surfeando Es el primer programa Y bueno Esperamos Poder tener la oportunidad De verte En un siguiente programa Antes de que termine De que termine la campaña Estaremos haciéndolo Surfeando Tres veces por semana Y estará transmitiéndose En horario estelar Que por cierto La señorita directora Nos costó mucho trabajo Sacar el horario estelar La tuvimos que saber Jueves Domingo Y martes 8.30 de la noche Después del noticiero Que conduce aquí mi compañera Selena Así que Pues Juan Muchísimas gracias Oye yo no sabía Que era el primero Entonces quiero decir Que soy como el padrino Sí, sí, sí Patada con los fosfosfos Les va a ir muy bien Esperemos que a ti también Y desde esta república Separatista de Jalisco De los emesistas Con Alfaro Pues va directamente Juanito Enfilado Y a ver como le va Esperamos que bien Sería aquí tenemos El siguiente programa El siguiente es la autoridad electoral La maestra Karina Hernández Trejo Para decirnos Señores autoridad Que se debe hacer Y que no tiene que hacer En estos tiempos de campaña Yo me quedé corto Porque yo le quería preguntar A Juan ¿Nos queda tiempo? Sí, es el patrón Bueno Tu respuesta promete En cinco segundos En la pasada elección federal La diputada que ganó No hizo campaña ¿Confías en la autoridad federal? ¿En la autoridad del INE? Perdón Sí Sí, claro que sí Pero confío más en mí Y en el trabajo Que voy a realizar Y esperemos que esta vez No gane quien no hace campaña Eso sí Nos vemos en el próximo Surfeando Muchas gracias Esto es Surfeando Misur TV Telesur 18 Canal 18 104-2 Tamazula 88.6 Y Red Link En el canal 71 Nos vemos En el siguiente Surfeando Gracias Surfeando